Se salva y continúa en combate una semana más. El señor Alberto Guerra, ¿cómo va? ¿Cómo va la cosa? Total, no entiendo. ¿Me salen o no? No, le estoy preguntando cómo van los nervios, señor. No, está preguntándole cómo van los nervios. ¿Ah? Lo que dijo fue el señor Alberto Guerra, ¿cómo van los nervios? Quiero saber. Un poco cruel el chiste del jefe, de verdad.